Hola, mi nombre es Juan Casas, director comercial del condominio campestre Renacer Pijaos etapa 2. Gracias por contactarnos, te felicito porque eres una persona que te gusta preservar el medio ambiente y te gusta invertir en proyectos ambientales como Renacer Pijaos etapa 2 en el mamotorismo. Llevamos más de 10 años en proyectos ambientales. Te voy a dar 3 tips para comprar una casa campestre en Colombia. Primero que todo, compra sobre planos y así recibes más valorización. Verifica la experiencia de la constructora en proyectos similares. Y tercero, pide el certificado de tradición y libertad de tu predio y de esta manera estará libre para escrituración. Antes de construir tu casa, te recomiendo, planee la distribución de los árboles para que de esta manera tengas una distribución óptima en tu lote. Cuéntame 3 razones por las cuales quieres invertir en proyectos de casas campestres y escríbemelas debajo de este video. Gracias.